y justifico su inasistencia por cuestiones de agenda. Y pasamos a la lista de asistencia. Síndico Margarito Mayor Gavasulto. Presente. Regidor e integrante Iliana Corfina Villaseñor Botello. Presente. Regidor e integrante José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora y presidenta Cindy Medrano Arana. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, lo anterior y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 15 de abril del 2024. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras, de mi compañera regidora, regidores y síndico. Gracias por su tiempo y apoyo y, en consecuencia, solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Como lo señala la regidora y presidenta, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Entrega de reconocimientos al desempeño destacado en materia de transparencia al personal de la unidad de transparencia del gobierno de Tonala. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día propuesto. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 7. Por mayoría, queda aprobada el orden del día. 7. Tercer punto del orden del día. 8. La presidencia no votó. 9. La presidencia no votó. 9. La presidencia no votó. 9. Por mayoría, queda aprobada el orden del día. 9. Tercer punto del orden del día. 9. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima sesión originaria de la comisión de fecha 11 de marzo de 2024. 9. En virtud que el acta de mención fue previamente circulada de manera digital, se pone en consideración en votación económica y en solo acto se omita la lectura de la misma, así como aprobar el contenido en lo general y en lo particular. Por lo que les consulto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 9. Se aprobará por mayoría. Punto número 4 del orden del día correspondiente a entrega de reconocimientos al desempeño destacado en materia de transparencia del personal de la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá. No nos queda más que reconocer de manera pública la gran labor que realiza desde la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá, en donde se coordina y se da cabal cumplimiento con todas y cada una de las cuestiones para los cumplimientos de los sujetos obligados, que desde luego no son pocos, así como tener debidamente publicada y actualizada dicha información. Desde luego, es un trabajo loable y de alto valor, digno de reconocerlo. Sin más, me gustaría darle el uso de la voz a la licenciada Mara, para que nos platicen un poquito. Bueno, nada más. Decía, primeramente, fue un factor sorpresa para mis compañeros, no sabían a qué venían. Gracias. Entonces, fue un detalle para tratar de reconocerles la labor que día con día me contaría a todos, realizamos. La vez pasada que me hicieron el favor de honrarles con el reconocimiento de los colegios, voy a pedir una unidad de transparencia, y me dijeron, y gracias por aceptar, reconocerlos también a ellos, porque parte de ellos es la labor fundamental que tiene esta área. Entonces, me siento orgullosa, agradecida con este equipo. Quedan dos personas que quedaron en la oficina, pero, pues, darle este agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes, su labor, pues, es gratificante para mí. Claro que la labor que tenemos nosotros no depende directamente de nosotros, sino de todos ustedes, que conforman las áreas del municipio, y, pues, a través de ello la información se va a conseguir. Pero nada más un breve, en lo que les están, de alguna manera, repartiendo a ustedes, nosotros nos basamos en dos áreas fundamentales, o somos dos bases fundamentales de esta área, uno que es el acceso a la información, y el otro que es la información fundamental. Entonces, curiosamente, bueno, no, si están jugando, les iba a decir que ya estaba el área de acceso y el área fundamental, pero no están mezclados, en el acceso a la información, pues, es donde se reciben todas las solicitudes que llegan al municipio, se clasifican y se espera la respuesta. Algunos de ellos, por lo mejor ya se van conociendo a través de los enlaces que estamos dentro, ya oye, la solicitud, oye, la respuesta, y cosas así. A través del otro equipo, pues, se hace lo de la información fundamental, que es lo que se publica en el portal. Como ustedes saben, pues, fuimos objeto de un hackeo en Ciberlético, y ahorita, pues, vamos en un avance del 90% de ese nuevo portal, porque se creó de cero, y vamos a un 90% de los últimos cinco años. Se han cargado más de 14.654 archivos, desde, no sé, que fue como de agosto a la fecha, entonces, pues, sí han estado generando mucha información día con día, y, por ejemplo, están los periodos de mes con mes, cuántos archivos hemos cargado, y ahí estamos hablando en un término de archivos, ¿ahora? O sea, la dimensión de la cantidad de todo lo que está arriba del portal, porque también fuimos objeto de que, no sé, los de ahí nuestra base de datos que tenemos, entonces fue comenzar de cero. Entonces, trabajo que actualmente todos ellos ya con día realizan, y que es algo, pues, que es digno de reconocer. Y, bueno, en el otro apartado que les decía que era lo de la salud de la necesidad de la información, desde la última guasa que tuvimos aquí, en el informe que dimos en agosto, de agosto a marzo de este, bueno, de aquí en el 2024, se tiene un total de 1.133 solicitudes recibidas a la fecha. Entonces, estamos hablando que, pues, día con día o mes con mes estamos recibiendo una gran cantidad de solicitudes, donde, pues, de alguna manera, pues, catalogamos si son afirmativas, afirmativas especiales, negativas, si somos competentes a dar la respuesta, o a quién se la tendríamos que ayudar. Entonces, si es un trabajo meramente arduo, nos basamos mucho en lo que las áreas también nos, nuestro trabajo yo creo que desde eso va caminando, de acuerdo a como las áreas nos van contestando. Entonces, pues, es algo que día con día no termina, todos los días tenemos términos, todos los días tenemos que subir información, y, pues, bueno, más que nada es como algo simplificado de la labor que el día con día realizamos en el área. Nuevamente, agradecerles, chicos, sin amor, cada día. Gracias. Gracias, licenciada. Compañero, un regidor, regidora, ¿alguien quiere hacer eso de la obra? Bueno, a lo personal, felicitarte, Magda, y al personal de esta área, creo que es de reconocerse un trabajo de este tipo de transparencia. Creo que es un trabajo sumamente importante para el municipio y para la sociedad. Cada día, como dice Magda, son términos en los que ustedes trabajan, y que su trabajo también depende de las áreas que tenemos que compartir esa información que nos está solicitando. Y felicitamos, ¿verdad?, por todo este trabajo tan importante y algo que llevan a cabo, y tan minucioso. Muchas gracias. 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 Ya. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A mí me da muchísimo gusto poderles abonar un poquito a lo que ustedes hacen y realizan. Me consta que aquí, mi amiga, todos ustedes me han ayudado muchísimo desde que entré a esta área. Siempre he recibido muy buena respuesta, me han apoyado en todo lo que hemos necesitado, tanto a mí como al personal que colabora conmigo. Y, pues, agradecerles, felicitarnos, y espero que sigan haciendo su trabajo tal cual como hasta hoy, con esa integridad. Es una gran y loable labor la que realizan. Y, pues, yo en mi personal, muchísimas gracias por el trabajo que nos han ayudado a hacer. Mi lectora, pues, es un placer que haya personas trabajando de esa manera y que me jacto de decir que muchos son amigos míos de muchos años y que, pues, en algún momento regresaré yo también a mi base y me los encontraré. Y, pues, vamos a estar ahí saludándonos y tomándonos un té. Eso. Muchísimas gracias. Felicidades. Anótenlo. Y, pues, nada más, yo también agradecerles su trabajo. Y, pues, contenta de entregarles este reconocimiento que veo la cara de todos que no sabían a qué venían. Así que felicidades por su trabajo. Empezando yo, aún no tengo, no he solicitado nada, pero veo con la respuesta del regidor que son rápidos y atentos a lo que uno pueda necesitar. Entonces, pues, muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Y, sin más preámbulo, haríamos entrega de los reconocimientos correspondientes al presente y no destacado en materia de gestión transparente y de la vida. Gracias. 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 Macro Agorena. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. José Enrique Díaz Janeth González Alejandro Suárez Muño María de Rosario Núñez Flores Felicidades Manuel Alberto López Méndez Felicidades Erol Soltero Vallestero de Dios Felicidades 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 ¿Aquí conmigo? Una, dos, tres Listo Gracias ¿Y qué significa ver? No, no sé Que falló Ahí sí que me falló Que se rompió Bien Vallesteros Vallesteros Gracias Elizabeth González Orozco Felicidades 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 ¿Aquí conmigo? Listo Gracias Oscar Adalberto Rodríguez Mis cariños Muchas gracias Muchas gracias Felicidades 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 Muchas gracias ¿Aquí conmigo? ¿Aquí conmigo? ¿Tenemos preguntas? Sí ¿Tenemos preguntas? Sí ¿No? Sí y bueno último conocimiento me gustaría dar la lectura de este conocimiento que dice la comisión adivisa a la administración transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción doctor le presenta el conocimiento a César Andrés Ríos Dava, que es el mismo texto que es para cada uno de ustedes al desempeño destacado en materia de gestión de transparencia, gobierno abierto donar a Jalisco 15 de abril de 2024 ¿Aquí conmigo? Gracias Yo creo que una vez tomamos la foto grupal ¿Una vez por favor todos? ¿Por que se reconoce mucho? ¿Aquí conmigo? Una, dos, tres Listo, gracias Gracias También tenemos un reconocimiento a Oscar que es quien es fundamental en esta condición Bueno pues Continuamos Felicidades compañeras y compañeros de la unidad de transparencia No sé si alguno de ustedes quisiera ser el profesor de la voz No, lo reconoció si te hace un profesor de la voz Bueno Gracias Bueno pues por mi parte nada más agradecer siempre el apoyo que se nos otorga desde los directivos hasta nuestros compañeros enlaces siempre es muy reconfortante saber que el trabajo es reconocido y es visto porque muchas veces pues quienes estamos en las líneas de pronto no sabemos si se nota o no se nota el impacto que tiene nuestro trabajo y creo que esto no solamente es para la unidad como lo decía mi jefa sino para todos cada uno de los que integramos este municipio ¿no? porque el trabajo es a nivel general Sin ellos nosotros no podríamos terminar nuestro trabajo y es una simbiosis muy equitativa de alguna manera y muy interesante también Pues nada más es agradecer y reconocer Gracias Muchas gracias No habiendo más oradores Continuamos con el orden del día y pasamos al punto número 5 que es correspondencia y turno recibidos Se informa a los integrantes de esta comisión que a la fecha no se ha recibido correspondencia ni turno al número Punto 6 del orden del día correspondiente asuntos varios Preguntarles compañera, compañero, síndico si existiera algún asunto varios No existiendo asuntos varios registrados pasaremos al séptimo y último punto del orden del día que es clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día Queda abierta la convocatoria para la realización de la siguiente sesión de comisión Debiendo ser convocada de acuerdo a las reglamentaciones vigentes Con lo anterior damos clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión Siendo las 12 horas con 33 minutos del 15 de abril de 2024 Agradeciendo de antemano su participación Muchas gracias Gracias Felicidades